Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal Carboget Basic de Amix. Llevabais mucho tiempo pidiéndome un vídeo acerca de este producto. Vamos a ver componentes, vamos a ver formatos, sabores y lo más importante, vamos a ver en qué escenarios sería recomendable utilizar Carboget Basic. Dudas, ya sabéis, Whatsapp o Telegram, como en casa, lo digo siempre, confianza máxima, lo que haga falta. Aquí abajo en la descripción del vídeo abrís el desplegable y os dejaré un enlace que aparecerá en azul para que piquéis en ese enlace. Siempre os animo a que piquéis en el enlace. Directamente os va a derivar a la tienda virtual, eso mismo que estar aquí en la tienda física, a Carboget Basic. Ahí os vais a la descripción, abrís el desplegable y os dejaré información adicional. Siempre os animo a que entréis. Y ya que estáis dentro de la web, registraos. Os estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones, de todo. Ya sabéis que siempre trato de manteneros al día a través de las historias de Whatsapp o de Instagram, pero bueno, no siempre tengo tiempo para poder dedicaros, ya sabéis. Bien, vamos de lleno a por Carboget Basic. A ver, quiero empezar el vídeo dejando un punto meridianamente claro. Muchos me preguntabais, Carboget Basic es un ganador de masa, es decir, es un ganador de masa muscular como Carboget más profesional, que esto creo que es lo que ha llevado a esa pequeña confusión. Es como, por ejemplo, cualquiera de los de Vito B, Sanabo Ligero, cualquiera de estos. No, no es un ganador de masa. De hecho, solo con que os fijéis un poquito en el nombre vais a ver que la base de este producto es hidrato de carbono. Bien, vamos a comenzar con los formatos y los sabores y nos metemos de lleno con los componentes. Quería dejar esto claro desde el principio porque habéis sido multitud los que me habéis preguntado si era un ganador de masa o un todo en uno para un post-entreno, un clásico, a lo que estamos acostumbrados. No tiene nada que ver. Bien, formatos. Un único formato, 3 kilos. Antiguamente había uno mayor, creo recordar que era de 7 en saco, pero ya no se fabrica solo. En 3 kilos y sabores, dos sabores, fresa y baimilla. Bien, ahora vamos de lleno a por los componentes. Para que entendáis por qué os decía que no es un ganador de masa, entre comillas, a lo que estamos acostumbrados. Vamos a encontrar ingrediente mayoritario, carbohidrato, veáis su nombre. ¿Qué hidratos de carbono vamos a encontrar? 3 hidratos de carbono. Vamos a empezar por maltodestrina, después fructosa y para terminar destrosa. Proteína, únicamente un 10%. Como veis, un porcentaje de proteína muy bajo, concentrado de suero. Ya está, esa es la composición mayoritaria, estos cuatro. Maltodestrina, fructosa, destrosa y proteína concentrada, la denominada whey. Bien, un 10% de proteína. La mayor parte del producto es hidrato de carbono. Por tanto, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a entender como un ganador de masa para un posentreno. Bien, ¿en qué escenario sería recomendable plantearnos utilizar Carbojet Básic, por ejemplo? En la comida previa al entreno, es decir, hora y media, dos horas antes del entrenamiento, si no tengo tiempo a llevarme una comida sólida, ¿podría servirme como una ingesta de fuente de hidrato de carbono para ir con energía a ese entreno? Por supuesto, es una muy buena opción. Ya sabéis que además, a mí este tipo de combinaciones me gustan mucho por la fructosa. Ya sabéis que se absorbe por otra vía, por lo cual siempre resulta muy interesante. Para ir con una carga de hidrato de carbono, importante. Vamos a ver, dosis, 50 gramos por dosificador. En esos 50 gramos nos va a ofrecer prácticamente todo hidrato de carbono, como es el contenido mayoritario del producto. Proteína, 5%, o sea, 5 gramos de proteína. No 5%, perdón, yo me he equivocado. Sería un 10%, 5 gramos de proteína por dosificador. Como veis, una cantidad de proteína mísera, ridícula, mínima. Por tanto, si vamos buscando una fuente proteica, este producto no nos valdría. Nos vale como fuente de hidrato, como os comentaba. Es decir, para ese post-entreno, perfecto. Para ir con carga y con energía a un entrenamiento. Muchos me comentabais que lo utilizabais durante el entreno. Voy a recalcar durante para que no haya malentendidos. Siempre hacemos referencia a utilizar hidratos durante el entreno a entrenamientos largos. Es decir, entrenamientos de más de hora y media en los que esté justificado utilizar un hidrato inter-entreno. También sería muy buena opción por la combinación, como os comentaba, por la fructosa. Al absorberse por otra vía, podemos llegar a absorber más cantidad de hidrato de carbono. Por lo tanto, vamos a tener más energía. Ejemplos, no solo en la musculación. Por supuesto, los que os lleváis carboyet basis en bici, en las tiradas, etc. Para los que hacéis musculación, cuando llevamos a cabo un entrenamiento, por ejemplo, sabéis que me gusta mucho recurrir al ejemplo del entreno de pierna, porque es quizá el que más tiempo nos lleve. Es decir, un buen entrenamiento de pierna, un entrenamiento largo. Esto luego habrá muchos que estéis de acuerdo, otros que estéis en contra, pero bueno, es un ejemplo nada más. De tres horas, en el que hacemos una hora de sentadillas, 30 series de sentadillas, peso muerto, zancada. Luego ya rematamos con extensión de cuádriceps, femoral. Si tenemos máquina de abductor, por ejemplo, y gemelo, se nos van tres horas. Es un entrenamiento con intensidad, recalco. O sea, no descansos de 10 minutos, ni cosas bestas. Me refiero a entrenamientos con intensidad. Ahí sería una muy buena opción utilizarlo durante el entreno a partir de la hora y media. Para que no haya falta de energía hasta el final. Sobre todo a partir de esa hora y media, la otra hora y media es suficiente. Para ir a tope, que tengamos combustible continuo. Hay mil opciones de este perfil, ya sabéis, o podemos hacernos la que más nos guste. Con una combinación parecida, con más de uno, más de otro. Añadir aminoácidos libres, unos queces y neutros, o no añadirlos. Bueno, en fin. Los map. Hay mil combinaciones que podemos llevar a cabo. Aquí tenemos una más. Echarle un vistazo. Como os he dicho, estas son algunas de las opciones. Podemos buscarle más. Para un post-entreno, antes de despedirme. También, para un post-entreno, tal cual está el producto, bajo mi punto de vista, se quedaría corto. Porque aquí habría que añadir una creatina. Habría que añadir, como os he comentado, por ejemplo, unos queces neutros o unos mapneutros. Y ahí sí sería interesante para un post-entreno. En cuanto a la dosis. Bueno, pues a ver, a mí no recomiendan dosificador. Son 50 gramos. En ese dosificador tenemos 184 calorías. Como veis, es calórico. O sea, es potente. Por lo cual, en un pre-entreno, como os he dicho, dos horas antes, nos puede resultar muy útil como aporte calórico y como aporte de fuente de hidrato de carbono. Para que no haya falta de combustible durante ese entreno. Intra es ejemplo que os he puesto. Esto ya sabéis, hay que adecuarlo a cada uno. No quiere decir que no pueda exceder la toma de esos 50 gramos. Nada tiene que ver. Por ejemplo, un usuario de 1,80 con 60 kilos a un usuario de 1,80 con 120 kilos. Me refiero de masa muscular. No me refiero de grasa, que esté pasado. No va a tener los mismos requerimientos, por supuesto. Por eso hay que adecuarlo a cada uno. Siempre os digo lo mismo. WhatsApp o Telegram, si no sabéis o no tenéis una idea clara de cómo combinarlo, o hasta qué punto introducirlo antes o intra. ¿Me vale o no me vale? Tenéis cualquier duda, como en casa. Ya lo sabéis, os lo digo siempre. Aquí tenéis Carbo Jet Basic. Echadle un vistazo y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho.